¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Van a decir que otra vez traigo esta ropa, pero la verdad es que quiero andar más cómoda. Diles ¡Hola! ¡Hola! Muchachos, ahorita vamos a ir con mi abuelita y vamos a ir a comprar un pollo rostizado para comer y luego ya en la tarde vamos a ir a la plaza porque Junior quiere ir a comprar algo y pues me los voy a estar llevando conmigo para que me acompañen. Muchachos, ya llegamos aquí a comprar un pollo rostizado. Estamos cerquitas de la plaza. Ahí se ve la iglesia. Valentina, ¡qué guapa! ¿Camin? ¡Qué guapa, mi amor! ¡Hi, Junior! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vente de aquí! ¡Caminale, mi amor! ¡Vamos a ir a agarrar tortillas! ¡Sí, Junior! ¡Ven! ¡Vamos a comprar tortillas! ¡Y las tortillas están muy grandes! ¡Mandé! ¡Que si nomás venden tortillas! ¡Ven! ¿Cuánto dice? ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Comíndame mi amor! ¡Muchichas! Por esta calle está la casa de mi mamá. Y ahorita pues ya venimos de comprar el pollo. Y vamos a la casa de mi abuelita. ¡Hola niños! ¡Hola! 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 valentina agárrate bien me amante vas a caer es pues los tres y del guayabo que grande mira ya lleva las guayabitas a ir a guayabas y la cuenta guayabita lleva y valentina y valentina y valentina agarrate bien mi amor no no las vas a tumbar papi no hijo te puedes caer mira también mi abuelita tiene un árbol de ciruelo saben bien ricas miren tiene demasiadas demasiadas ahora déjame ver con esa canina para que quede otro guayabo muchachos voy a almorzar taquitos de barbacoa mi abuelita mi mamá y yo miren ahorita los voy a destapar vienen con rábano cebollita y salta a ver déjame destapar estos falta los que estapen ay que ricos se miran yo creo que son estos no estos cebollitas se miran muy chistosas los ojos y bien buenos si ok mira este crocadil si bien rápido ya me lo cansé vale y luego luego se sube a la carriola ya me lo tomas mi bolsa mi amor ¿dónde vas a ir? ¿quién? ¿la plaza? ah muchachos el día de hoy voy a estar compartiendo un poquito con ustedes ya es tarde son como las 7.40 no sé qué es lo que estén haciendo en la plaza se mira bien bonito toda la lluvia de este lado también incluso yo también estuve aquí con ustedes compartiendo estuvieron festejando el día de las madres estuvieron regalando cosas les daban ajá la presidenta de Tanuato nada más que llegamos ya tarde ¿verdad ma? sí llegamos tarde hay bastante gente miren tienes que hacer línea miren a los dos niños sí para subirte les pusieron todos los brincolines a los niños qué padre tienen una cosa para usar ok feliz esto es nadal ah no no ves no ust hasta esto ¡Suscríbete al canal! 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 Camila, al pasito. 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 Al pasito. Camila. Al pasito. 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 y puchando. Uy, de verdad ya están recogiendo, ¿verdad? Mira esa rusa, qué bonita. Ese verde, ¿verdad? Qué bonito. Vamos tarde, ya están recogiendo. Ay, pero se ponen bien feas. Mira qué bonitas están. Espájale. No, mi amor, no los agarres así porque se enredan. Mira las blancas. Son como los que compramos. Mira, ¿sí qué bonitos? Estos, mira qué bonitos. Oh, sí, también. Pero lo bueno que tienen tapado. Oh, yeah. Mira esos, qué bonitos. Mira qué bonitos. Esos me gustan. Mamá, imagínate si estaban guay. Ah, no, me gustan esos blacks. Mira estos, qué bonitos. Mira más estos. Ay, Dios. Qué hermosos. Mamá, mira estos. Oh, sí. Mira más estos. Pero me gustaron estos. Mira más estos. Mira más estos. Aquí hay en moda, ¿verdad? Mira por los trajecitos para niños. 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 Se mira por la roqueta de niños. Música Música Goulmins Goulmins Ven Aqui están bonitos Los Adidas Música Música Estamos aquí mirando las cositas de Barbies y Camila quiere agarrar zapatillas y ropita mis hijos con los juguetes ellos quieren llevarse todo ok ya nos vamos Emily Emily va bien guapa ya van todos y traes la llave no la vamos a cerrar vámonos pues vamos a un mandado espérate mami Valentina supe hasta la banqueta pina diga hola hola muchachos le van a tocar las mañanitas a mi mamá y a mi pina mi abuelita a mi también pues mi abuelita la mamá de mi mamá no les voy a pagar las mañanitas para que se las toquen ah 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 ¡Gracias! 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 Mi abuelita ya está comiendo el pastel que le hizo mi prima a mi abuelita Hicieron frijoles, cuercos Aquí tienen la birria Y creo que se va a poner fría Ahí está la birria Hola señorita Hola señoritas ¿Qué están haciendo? Paseando Paseando Bien guapas ellas Emily, no le pegues a mi bebé, ¿ok? Ok Si, no dejes que te pegue mi amor No pegues, ¿ok Emily? No pegues Ya nos estamos preparando para partir el pastel y la gelatina que hizo mi tía El pastel lo hizo mi prima Liz ¿Ya está lista Pina? Ya ¿Ya? Ok Mi tía ya va a cortar la gelatina Y ya está listo Este es mi regalo, toma Los platos Y ya está listo Bien Bien Y todo por ropa Y ya está listo 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 y pastel así igual sí chiquito ahí vienen todos los nietos a comer pastel queremos quien va a querer pastel yo estoy comiendo pastel y gelatina el pastel está bien rico y la gelatina también pero yo como mi padre ya no me la sé bien vamos a verlo aquí close your eyes for a minute, close your eyes for a second I won't change my mind queremos que lo que era tuyo si te intento mirar I won't change my mind no me gustan 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 gracias bravo 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 niños, digan hola hola Valentina, di hola bueno, aquí estamos esperando el camión, que vamos a ir a pasearnos y ya viene el camión que nos va a llevar a pasear así son, de grandes madre madre si mi amor creo que abrir, no junia hola hola ma estás contenta muchachos, ya estamos llegando aquí a la piedad, mis hijos se quedaron dormidas y también junio se quedó dormidito pero ya mero llegamos ya estamos bajando aquí está la iglesia de la piedad michoacán está súper bonita ahorita entramos nada más que vamos a comer algo porque tenemos hambre y este pero ahorita vamos a entrar a la iglesia en la virgencita de san juan 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 aquí tenemos 여기 tenemos a la virgencita de san juan en la virgencita de san juan en la virgencita de san juan ¡Gracias! 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 ¡Las Virgencitas de San Juan! Amabra la bolsa Levántala Gracias padre Ya nos vamos para la casa muchachos Este Ay que fresquecito está aquí arriba ¿Te ayudó? Te estoy diciendo Si te dije ¿Verdad que se llama? ¿Para qué fue ella? ¿Los dos? No estoy grabando mi amor ¿Quieren una foto? Una foto con el gatito Que ya se va a su nueva casita Ay que bonito ¿Qué es gatito o gatito? No sé ¿Qué sabe? ¿Qué será? No sé Gatita Maybe es gatita ¿Verdad? No, gatita Niñas Emily di hola Hola Valentina Valentina Say hi Aileen Camila Muchachos miren el árbol está lleno de ciruelas Mi prima Mi prima ya se va a subir a cortarlas A ver si no te caes Lupita Ay demasiadas Te vas a subir a cortarlas Si no se parten ¿Ya me llenas la cubeta? Ya me llenas la cubeta Ya me llenas la cubeta Ya me llenas la cubeta Aquí tengo una Bien rojita Muchachos miren mi abuelita Tiene aquí coronas de cristo Están bien bonitas Nada más que si están bien llenas de tierra Porque hay mucha tierra aquí en el patio O corral Bueno nosotros hacemos corral Porque está lleno de tierra Mira esta que bonita Su hojita Su florecita blanca Pero miren si está demasiado Demasiado sucia Emily No le pegues a Valentina mami Emily te voy a pegar eh Miren esta Pero esta me encantó ¿Dónde se están cayendo Lupita? ¿Dónde las estás tomando? ¿Para allá? Ay pero se van a partir todas Ok Hola Hola niñas Todas bien chamagosas Hay mucha tierra aquí Entonces si se ensucian bien facilito ¿Qué andan haciendo niñas? Jugando en juego Jugando Ay 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 ¿Andan jugando con su tía Liz? Ajá Ok Yo estoy bien bueno ¿Me quieren pegar a mí? Él va Giselle te muero Giselle te muero Giselle te muero Sí te lo puse la oveja Giselle te muero Estoy bien bueno ¿Ya te cansaste Valentina? Ajá ¿Y tú Giselle también? Valentina no me ha quemado No me ha pegado a mí Ay tu tía te pegó Te pegaron a mí Ahí está mi abuelita con mi tío y mi mamá Están platicando Me voy a andar Está esquivando la pelota Ajá 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 Mami, voy a bajar así, de poquito, de poquito, de poquito, a Nina. Checks up. No, es que son rientes, qué bonitos. Están con la trompa de pato, no están trajeos. Nina, cuánto palomito. Sí, tenía nombre. Pepecito. Mira ese, me gusta ese blanco con negro. Con purple también. Oh, sí, era el cafecito con moradito. Yo me invito a ese, ese no está comiendo. Mira de la nieve joven. Ahí ese señor es de Tanuato. Comprando nieve, nieve joven. Ay, esa mermelada que es la que me encantaba. ¿Mande? La famosísima de Tanuato. Ah, sí. Pues ya ven que acá ven un poquito más. Sí, sí. Acá hay más que, un poquito más. ¿Tú vas a querer, Camila? Sí. Deme otra igual. Sí. Ah, sí. Y de todas maneras, de Tanuato, pues se vienen para acá a comprar cualquier cosa. Bueno, ya me quinto las bendichen y adiós. PABLO Comprens... PABLO Amn Sí... Y les venga palomitos, venga Venga palomitos Acerca ese peso ahí Mira Valentina los tenis llenos de lodo Se los llenó, no estábamos ahí asentados No, ya los aventó Que bonito se escucha ¿Verdad? Ya llegamos de Yuraycuaro muchachos Llegamos de Yuraycuaro Mi mamá va a grabar para su Facebook No peleen amor, ahí hay más No hay tanta gente aquí en la plaza Todavía es temprano Mi amor, está muy caliente Quiere jugar ahí donde está la letra ¿Dónde están la letra? ¿Dónde están la letra? ¿Qué pasa? ¿No hay tanta gente aquí en la plaza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres una spool? ¡Junior! ¡Vengan por su pastel! ¡Vengan por su pastel! ¡Vengan por su pastel! ¡Niños! ¿Cuál es la misma que quiere? ¡¿Qué?! Esta es la locura ¡Niños! ¡Yayy! ¡Suscríbete por su edges! ¡La opción esigkeiten de este opción! Mami, agarra una chuchara de ahí. ¿Quieres que te pase de aquí, mamita? ¿Te veía la roja? Ah, sí, falta cintia. Déjame apartarte, cintia. ¿Segura? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, te pasa. ¿Qué te pasa? 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 Ande. No te vayas a machucar. ¿Por dónde se machucó Valentina? Yo creo que es fino. ¿Sí te gusta el pastel Valentina? Sí. ¿Y la gelatina? Sí. Se veía pico, ¿verdad? ¿A ti te gusta? Sí. description ¿No? ¿Qué te pasa? Que te gusta ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¡Yay! ¡Li congén! ¡Li congén! ¡Li congén! ¡Li congén!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!